El mundo, como se llama, gente común tiene mucho trabajar, ¿no? Tiene que levantar, tiene que trabajar, después dormir. También, gente, mucha interés, entonces, no se hace paz, como quiere meditación, se llama meditación, como mejor trabajando más calma, menos tensión, menos aflictivas emociones, uno practicando, practicando personas día a día, la persona más paz, más calma, más feliz, calmamente, se llama mindfulness. Entonces, es importante meditación, dos minutos, tres minutos, cinco minutos, uno, acá medita una hora, ¿no? Cuando meditación es muy buena para su salud, la mente más clara, también cuando trabajamos, menos tres, meditamos juntos con ellos. Después, tú trabajando también en la oficina o trabajando un poco antes de ir, esto es bueno para la calma hoy día. Es bueno para la mente más relaja, menos ansiosa. Es importante la mente, la mente es calma, físico calma. Mente feliz, todo lo externo, interno feliz, pero no mente no feliz, no, por eso es importante calma mental, practicar meditación, tarapas internas. Cada día más gente le gusta filósofo budista, porque el budista no es sectario, ¿no? Seño, gente le gusta, así que es filósofo budista, ¿no? Para el budista que significa interna meditación, practicar, por eso cada día más gente viene, se va, viene, se va natural, porque yo creo que mucha gente siga mucho el budismo ahora, mucho. Yo veo mucho cada día, desde aquí en Chile, Argentina, Perú, Dubois, Ecuador, hasta Centroamérica, Colombia, cada día llega más gente ahí. Solamente yo no, hay distintas escuelas también dentro del budismo, distintos maestros, Lama vienes, ahí tiene más cada día. Unión, 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 unión.